Gracias. 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 Y el segundo punto de la fibrilación auricular es la calidad de la anticoagulación y ahí es donde yo creo que tenemos los mayores enática. Esto es conocido por todos los ensayos clínicos, por todos los registros de fibrilación auricular, que la calidad de la anticoagulación es determinante para definir el pronóstico de los pacientes. Un paciente bien anticoagulado es un paciente con un buen pronóstico, un paciente mal anticoagulado es un paciente con un mal pronóstico en el medio y largo plazo. Y bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué situación estamos? Pues bueno, no estamos realmente en una mala situación. España, en los ensayos clínicos, uno de los países que anticoagula mal, estamos con TTR en torno al 66%, pero en la práctica clínica diaria estos datos están muy alejados. Y esto no voy a meterme en este tema porque se va a tocar a lo largo de las presentaciones. Por todo esto, pues durante ya hace varios años surgieron la posibilidad de anticoagular de una manera más eficaz, con fármacos posiblemente más ideales, anticoagulantes predecibles, que no dependieran tanto de diferentes fármacos, de diferentes interacciones. Y bueno, pues realmente con inicios más rápidos, lo que hablaríamos un poco de lo que es un anticoagulante ideal. Esto probablemente no exista, pero yo creo que sí que surgieron diferentes estudios y ya para eso tenemos tres, ahora mismo en el mercado, tres fármacos anticoagulantes de acción directa, que sabemos que son más eficaces, mucho más seguros, con una reducción muy importante, fundamentalmente de los sangrados mayores, fundamentalmente del sangrado intracranial, que al fin y al cabo es la gran contraindicación, o el gran efecto adverso de la anticoagulación con ticumarínicos, y bueno, pues probablemente más eficaces, mucho más seguros. Y bueno, ¿cuál es la penetración actualmente de estos nuevos anticoagulantes? Que ya, bueno, nuevos anticoagulantes, ya cuesta decirlo, de estos anticoagulantes de acción directa. Pues bueno, pues en España la penetración de estos fármacos sigue siendo muy baja, y a pesar de haber pasado, pues ya más de 5 o 7 años en algunos casos. La penetración media en España en la Federación Auricular No-Vascular está en torno al 17%, y lógicamente hay una gran variación en función de cada una de las comunidades, de las limitaciones que nos encontramos a la hora de poder indicar estos fármacos. Les ayuda a buscar nuestra posición, estamos en una situación bastante media, coherente, vamos, muy a nivel medio español, 19%, y bueno, pues también no estamos mal, pero probablemente muy lejos de donde deberíamos estar, que por lo que cabe duda, y como estamos yo creo que todos muy de acuerdo, incluso luego, en nuestra misma comunidad, pues tenemos diferentes penetraciones en función de las provincias, pues no es lo que se está anticoagulando con nuevos anticoagulantes, un poquito más en Alicante que en Castellón, y en Castellón un poquito más que en Valencia. Oficialmente son variaciones muy pequeñas, y todo esto hace que estemos anticoagulando con anticoagulante de acción directa en torno al 19% de las fervoraciones auriculares no valvulares. Por todas las limitaciones que teníamos o que hemos estado teniendo en los últimos años, la Sociedad Española de Cardiología, nos solicitó una serie de personas un poco implicadas en el tema, hacer un documento de posicionamiento que se publicó el año pasado, de recomendaciones, o donde debíamos de posicionar los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes de acción directa. Realmente fue un documento que seguro que han leído, que realmente resume, o lo posicionábamos en situaciones realmente, yo creo que muchas veces obvias, y hablábamos de obviedades, pero que no estaban claras a la hora de poder indicar en nuestros pacientes con fervoración auricular nuevos anticoagulantes cuando lo consideramos adecuado. De esta manera, pues recomendamos, como no creía ser de otra manera, utilizar la escala chatbaz y utilizarlo en pacientes con algo alto riesgo embólico, que sabemos que son los pacientes que más riesgo de hitos van a tener. Que fuera muy sencillo el acceso a la indicación de los nuevos anticoagulantes, lo cual muchas veces no es fácil. Al fin y al cabo, una de las indicaciones que tenemos para usar nuevos anticoagulantes es el mal control de los pacientes con dicumarímicos. Y bueno, pues el problema es que muchas veces en la consulta no tenemos la capacidad de saber cuando estamos con un paciente con fervoración auricular si está bien anticoagulado o está mal anticoagulado. Por tanto, pedíamos también facilidad para saber cómo están anticoagulados nuestros pacientes. También pedíamos que el periodo de valoración de la mala anticoagulación se redujera a tres meses. Y por qué esperar a seis meses, al fin y al cabo, si un paciente no conseguimos anticoagularlo bien con dicumarímicos en tres meses, no lo vamos a conseguir en seis meses. Y pues bueno, pues también tener la capacidad de usar la escala del SANT-TR, que es una escala que nos predice perfectamente al tener anticoagular a un paciente, los pacientes que vamos a poder los anticoagular y los pacientes que sabemos que van a estar mal anticoagulados seguro con dicumarímicos. Y al fin y al cabo también, pues bueno, favorecer la opción de la cardioversión como una indicación absoluta para el uso de nuevos anticoagulantes. No voy a robar más tiempo a los ponentes. Yo creo que el equipo de ponentes es de altísimo nivel y vamos a ver diferentes puntos de vista. En primer lugar, el doctor Ignacio Ferreira, cardiólogo clínico de Vallebrón, editor actual, editor jefe de la revista española de cardiología, nos va a hablar un poco de lo que es los ensayos clínicos, la importancia de la federación auricular, los registros, los ensayos clínicos, nos va a diferenciar el tipo de estudios y el tipo de información que nos proporciona. A continuación, el doctor Alfonso Valle, jefe de cardiología del Hospital de Edenia Salud, nos va a hablar un poco de la evidencia que tenemos los anticoagulantes de la acción directa en la vida real. Y para terminar, pues el doctor Iñáquil Ocuna, jefe de servicio del Hospital de Galdácano, de Bilbao, pues nos va a hablar un poco de las estrategias que han tomado ellos en su hospital y en su área de salud para incrementar y poder intentar optimizar el manejo de la anticoagulación de pacientes con fibrilación. Paso la palabra al doctor Ignacio Ferreira. Pues estaba diciendo que quería agradecer sinceramente a la sociedad de cardiología y la organización y el esfuerzo de su amabilidad para limitarme a hablar de un tema que, bueno, que es realmente a lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo, más en relación con la metodología de investigación clínica. Y en concreto, aquí, pues quería hablar sobre las diferencias que hay, o que tiene que conocer un clínico para discernir un buen ensayo clínico, que no es un buen ensayo clínico, y un estudio observacional y de real. Y, bueno, pues, con el riesgo de parecer algo simplista, sí que me gustaría comenzar con una serie de conceptos básicos, preliminares, conceptos en relación con los diseños de estudios que, al fin y al cabo, siempre utilizamos como herramientas para contestar a una pregunta de investigación. De hecho, bueno, pues para contestar a una pregunta de investigación tenemos que emplear siempre un estudio clínico que tiene varias clasificaciones. Se clasifican, como todos sabemos, según la manipulación de la variable que se quiere investigar, en ensayos clínicos, estudios experimentales, en los cuales es el investigador el que introduce la variable exposición, los que no es así son estudios de observación. También nos podemos clasificar según la existencia o no de seguimiento en estudios longitudinales o estudios transversales. Cuando el efecto no ha sucedido al comenzar el estudio, sino que sucederá después, son estudios prospectivos, y al revés ocurre con los estudios retrospectivos. Pero la clasificación más interesante, y la más clásica, por otro lado, porque tiene que tratar de utilizarse según el sentido de la observación, según el sentido de la pregunta de investigación. Cuando el investigador va desde la exposición hasta el efecto, hablamos de estudios de cortes. Cuando es al revés, se parte del efecto y se estudia la exposición, hablamos de casos y controles, y cuando no hay un efecto, hablamos de estudios transversales. Gráficamente, es muy simple. Supongamos que nosotros queremos contestar una pregunta de investigación. Por ejemplo, si un anticoagulante de acción directa es eficaz para disminuir la tasa de ictus frente a la anticoagulación tradicional. Podemos partir de la exposición, en este caso, un nuevo anticoagulante oral hasta el efecto. En este caso, puede ser un estudio observacional. Cuando no introducimos artificialmente la variable A estudiar, sería un estudio de corte o puede ser un ensayo clínico. Pero podíamos, ¿por qué no?, estudiar a pacientes que ingresan por ictus y mirar cómo estaban tratados en los últimos seis meses. Habían recibido anticoagulantes de la vitamina K o anticoagulantes de acción directa. En este caso, estamos hablando de estudios casos controles. En otras ocasiones, muchos más para estudios de recursos sanitarios, no nos interesa esencialmente una hipótesis o una pregunta de investigación concreta, sino ver una serie de estimaciones en una muestra. Hablamos entonces de estudios transversales. Lo que está claro es que hay dos subgrupos bien diferenciados de diseños. Aquellos en los que haya una manipulación por parte del investigador de la variable que se introduce, los estudios experimentales y los estudios observacionales. Lógicamente, todos ellos tienen unos pros y unos contras en los cuales yo he seleccionado los que creo que son más interesantes para el lector a la hora de discernir la velocidad de lo que lee, de la información que se publica. Los ensayos clínicos tienen, por supuesto, unas cualidades y unas características que son muy positivas. Quizá lo más importante es que todos los pacientes todos los individuos que son seleccionados tienen la misma probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento y de pertenecer al grupo de control. Es lo que da la aleatorización. Y gracias a ello, tienen ausencia de sesgos prácticamente, sobre todo el de confusión, también el de selección. Y por eso, precisamente, se dice que tienen gran validez interna, consistencia interna. Y el análisis es relativamente simple. Sin embargo, tienen una serie de perjuicios, y es que son, habitualmente, con una generabilidad, en capacidad de extrapolarlo, volveremos a las conclusiones de otras poblaciones, más limitadas. Son complejos desde el punto de vista logístico y, por supuesto, son caros. En contra, o en frente, mejor dicho, tenemos los estudios de observación, los cuales tienen mayor validez externa. Estudian amplias poblaciones que se parecen bastante más a nuestros pacientes. Sin embargo, como mejor he dicho, además, son menos complejos desde el punto de vista logístico. Podemos incluir todos nuestros pacientes con filo acero auricular. ¿Por qué no? Y son más baratos en principio. Ahora bien, tienen menor validez interna. ¿Por qué? Porque tienen más riesgos, son más susceptibles a varios sesgos que luego solemos. Y además, necesitan, precisamente por ello, análisis más complejos para poder sacar conclusiones veraces. Está claro que para, digamos, discernir la graciedad de la información que se publica, hace falta una serie de conceptos importantes. Validez interna, validez externa y sesgo son los conceptos que ahora entraremos. Supongamos que tenemos una muestra de estudio, un conjunto de sujetos sobre los que queremos realizar análisis. ¿Por qué no? Podrían ser 10.000, 15.000 pacientes en filo acero auricular no valvular y que lo hemos sometido a una intervención, un nuevo anticobulante, o un anticobulante de acción directa frente al tradicional. Esto constituye nuestra muestra de estudio. Esta muestra, lógicamente, ha sido seleccionada a partir de una población más alta, que es la población de referencia. Dicho así, parecería que la población de referencia es aquella a partir de la cual se seleccionará la población de estudio. Sin embargo, el concepto es más sutil, porque en realidad, la población de referencia es aquella a la que se tienen que referir las conclusiones del estudio en la muestra. Es decir, conjunto o completo de individuos a los cuales se referirán las conclusiones del estudio. De manera que un estudio tendrá más validez interna en tanto en cuanto las conclusiones que se observan en la población de estudio, en la muestra, se puedan extrapolar a la población de referencia. Diferente es el concepto de validez externa, que hace referencia a la extrapolación de los resultados a otras poblaciones no configuradas, o vemos con los criterios actuales. Podríamos haber seleccionado pacientes con fibrilación auricular no valvular entre, por qué no, 40 y 80 años. Ahora bien, al realizar una nueva terapia o un tratamiento de probado beneficio en un paciente de 85 años, es posible que la generabilidad no sea tanto que en un paciente de 70 años. Lo que sí que está claro es que los ensayos triunfos por su naturaleza tienen gran consistencia interna, gran validez interna, pero, por contra, son estudios con menor validez externa. No así los estudios observacionales, que, por contra, son más sensibles, como hemos dicho, los sesgos tienen menos consistencia interna, pero tienen más posibilidades de ser generalizables. Alguien se preguntará ¿y por qué los ensayos clínicos presentan tanta validez interna? Bueno, la respuesta es obvia, todos lo sabemos, por el poder de la neutralización para controlar sesgos. Pero es que esto nos llega al siguiente concepto, concepto importante, sobre todo cuando queremos interpretar la literatura en lo que se refiere a estudios observacionales. ¿Qué es el sesgo? Bueno, pues es el error sistemático. Aquella situación en la cual los resultados observados o las inferencias no se corresponden con la realidad. ¿A quién va más allá? Y dice, bueno, miren, el sesgo es el proceso que lleva a esa desviación. Cualquier tendencia en la recogida, análisis, interpretación e incluso en la publicación y revisión de los datos que puede concluir o conducir a conclusiones que son erróneas, sistemáticamente diferentes de la verdad. Lo que está claro es que el sesgo afecta sin duda a la consistencia, a la validez interna de un estudio. Dos sesgos que son muy importantes sobre todo en los estudios observacionales, al menos conocerlos, son el sesgo de confusión y el sesgo de selección. El sesgo de confusión ocurre cuando hay un factor de confusión. Tiene una serie de determinantes, de condiciones que se tiene que cumplir para que un factor sea llamado factor de confusión. Es un poco complejo. Yo siempre me acuerdo del ejemplo clásico que es un investigador quiere establecer si hay una relación causal entre el consumo de alcohol y el cáncer de la linje. Todo el mundo por sentido común sabe que si quiere realizar o someter a prueba esta hipótesis tiene que contar si los pacientes fuman o no. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tabaco es un agente causal del cáncer de la linje, eso está clarísimo y además es razonable pensar que los pacientes que beben alcohol tienen más probabilidad de que fumen, hay más fumadores y además el tabaco no es digamos una variable intermedia en la relación causal alcohol-cáncer de la linje. Para controlar el factor de confusión disponemos de varias herramientas. Durante la selección de los individuos podemos utilizar ciertas técnicas de mostreo que de alguna manera minimizan el factor de confusión. Durante la asignación de la exposición y por supuesto la neutralización ya hemos hablado de ella y durante el análisis en los estudios observacionales será muy importante recurrir a técnicas multivariables y técnicas de problems y de score etcétera para que no podamos controlar en cierta medida el sesgo de confusión. Otro sesgo importante al cual son más vulnerables los estudios observacionales es el sesgo de selección es aquella situación en la cual los procedimientos utilizados para seleccionar sujetos dan lugar a una población en la cual todo lo que medimos desde la edad media el sexo la eficacia de una intervención son diferentes de la población de referencia gráficamente se podría mostrar como si supongamos que tenemos toda la población de referencia a partir de la cual queremos extraer una muestra del estudio en esta población de referencia hay una relación entre la exposición y la enfermedad nosotros por métodos aleatorios extraeremos una muestra del estudio que no estará sesgada en tanto en cuanto la relación entre exposición y enfermedad sea similar a la población de referencia ahora bien si extraemos seleccionamos utilizamos métodos de selección de pacientes incorrectos o inadecuados corremos el riesgo de obtener una muestra en la cual la relación entre exposición y enfermedad difiere de la población de referencia se dice entonces que hay un sesgo de selección y el problema puede ser muy importante porque entonces las conclusiones estarán sesgadas como hemos dicho todos estos son los sesgos potenciales de confusión de selección de información a lo largo de la realización del estudio los ensayos clínicos son únicamente vulnerables sobre todo al sesgo parcialmente al sesgo de selección de información y de mala especificación los estudios observacionales son más vulnerables a todos tipos de sesgos hay una serie de herramientas para paliarlos lo más importante es que en los estudios observacionales el análisis y una técnica de selección de los pacientes que sea lo más adecuada posible y por supuesto en los ensayos clínicos es la leabilización y estos son los conceptos preliminares porque al fin y al cabo el lector de la literatura médica y que quiere interpretar los hallazgos se tiene que enfrentar al fin a un ensayo clínico o a un estudio observacional bien me he permitido aquí sacar lo que yo pienso que son las pinceladas más importantes de que es lo que hay que preguntar cuando se quiere valorar la consistencia tanto interna tanto de un ensayo clínico como de un estudio observacional esto viene del libro de Gallagher en el cual tuve la oportunidad Gordon Gallagher como saben en la universidad de McMaster el que alpuneo el término de medicina basada en la evidencia yo tuve la oportunidad de trabajar con él un año y pude contribuir a algún capítulo de este libro no recibo yo ningún dividendo ninguna cosa no tengo ningún tipo de texto pero si que es interesante porque cuando nos enfrentamos a valorar la validez de un ensayo clínico hay una serie de preguntas bueno en un ensayo clínico o en general de cualquier estudio hay tres preguntas que son fundamentales la primera nos tenemos que preguntar si son válidos los resultados del estudio es decir la credibilidad que nos merecen los resultados es lo más complicado también nos tenemos que preguntar como fueron los resultados del estudio la magnitud el impacto no es lo mismo grandes efectos que efectos pequeños y también la precisión no es lo mismo intervalos de confianza amplios que estrechos y por último si son aplicables los resultados a mis pacientes si se pueden generalizar los hallazgos y cuál es el impacto esperable como digo lo más complejo probablemente es responder a la primera pregunta y muchas veces es muy difícil y es cuestión pues de leer mucho y de tener mucha experiencia en el caso de los ensayos clínicos hay una serie de preguntas básicas casi diario de pizarril que todo el mundo acepta a la hora de valorar la consistencia del ensayo clínico por supuesto saber si un grupo hubo una aleatorización correcta si la aleatorización fue adecuadamente enmascarada si los pacientes fueron asignados por un grupo de tratamiento mejor dicho ahora si se hizo intención por tratar o por protocolo únicamente si fueron los pacientes conocían el grupo de asignación si era un simple ciego o era un doble ciego si los investigadores que asignaban los eventos conocían o no el grupo de asignación y si fue el seguimiento completo son las preguntas más importantes que tenemos las mínimas las básicas que hacer cuando queremos valorar un ensayo clínico los estudios observacionales no hay reglas fijas es más complicado esto es lo que yo diría que ante un estudio observacional lo más importante es preguntarnos cómo fue el proceso de selección o de inclusión si la muestra que finalmente tenemos representa a la población global de dónde ha sido extraída a dónde quiere partir las conclusiones además tenemos que preguntarnos cómo fue el proceso de recogida de información no es lo mismo investigadores que entregados a la hora de recoger datos sobre fibrilación auricular o angular con variables sistemáticamente predefinidas que no coger datos de historias clínicas ya preconfiguradas si se realizó un control de calidad es muy importante a posteriori siempre se detectan errores en tanto en cuanto haya un control de calidad más validez tendrán los resultados del estudio por supuesto si fue adecuado el análisis estadístico para el control de sesgo que siempre vamos a tener que paliar la magnitud del efecto no es lo mismo un estudio observacional en el cual tenemos un efecto muy importante en el cual tenemos efectos pequeños y por último la precisión no es lo mismo que haya posibilidades de desviación de lastimación central que posibilidades más pequeñas por supuesto se ha escrito mucho ya una colaboración una iniciativa internacional que pueden consultar en esta página web en la cual hay una serie de checklists para todos los tipos estudios observacionales en los cuales bueno pues tenemos que utilizar los revisores de las revistas científicas pero yo creo que también es muy bueno que conozca todo lo que quiere conocer más a fondo la literatura científica y llegamos al final que quieres más papá o mamá ya de forma un poco socarrona poco hace más de 15 años se preguntaba que que era mejor si los ensayos clínicos o las tribulaciones llamaba él observacionales porque en aquel entonces no estaban de moda los estudios observacionales estaban de capa caída lo cierto es que cada uno sirve para lo que sirve y gracias a los ensayos clínicos bueno pues podemos conocer la eficacia de las intervenciones de una respecto a otra pero luego es importantísimo la recogida de datos en estudios observacionales para saber qué es lo que pasa en el mundo real no sólo para ver si estamos aplicando una terapia sino si la estamos aplicando bien o no con las indicaciones correctas o no también decían de forma un poco socarrona que en realidad fíjese como cambiaron las cosas 8 años después que los ensayos clínicos son secundarios proveen información complementaria a la información importante que es la que me da los estudios observacionales probablemente ni tanto ni tan calvo lo que está claro es que los estudios observacionales son esenciales para identificar algunos fenómenos sin cuyo conocimiento el saber médico sería suficiente para investigación evaluativa antes lo hablaba con el doctor Lecuana para evaluar qué es lo que hacemos cuántos pacientes tenemos con fibrilación auricular no vascular si se están siguiendo o no correctamente las vías la investigación implementativa que está ahora de moda si se están implementando correctamente las guías y las recomendaciones y por último la investigación translacional tipo T2 que es el término que está ahora más de moda que hace referencia precisamente a la investigación de cómo llevar los hallazgos y los ensayos clínicos a la práctica clínica real y prácticamente nada más sólo acabo con un pequeño ejemplo que a mí me parece muy importante muy interesante sobre la diferencia entre ensayos clínicos y estudios exploracionales por lo menos para recalcar el diseño experimental y un tanto en realidad de los ensayos clínicos fíjense estos factores cogieron y estimaron el riesgo de mortalidad hospitalaria en aquellos pacientes que eran elegibles para un ensayo clínico pero que finalmente no habían sido seleccionados frente a aquellos que eran elegibles y sí habían sido seleccionados es decir pacientes muy similares de las características basales y fíjense tanto para las estimaciones crudas como las ajustadas había un riesgo de mortalidad hospitalaria prácticamente del 60 70% superior para aquellos pacientes que no habían finalmente sido inaugurados en ensayos clínicos y nada más para acabar yo concluiría diciendo que la importancia de los estudios observacionales como reflejo de la realidad asistencial se reconoce cada vez más son realmente esenciales los ensayos clínicos por sí solo son una representación inadecuada de la vida real y los estudios observacionales permiten conocer en qué medida se alcanzan se pueden alcanzar sus resultados sin embargo para que los estudios observacionales sean válidos tengan consistencia interna deben cumplirse una serie de requisitos que están menos definidos en el caso de los ensayos clínicos lo que sí que sabemos es que entre dichos requisitos figuran la exhaustividad de la inclusión la correcta recogida de datos y la práctica de controles de calidad su falta de cumplimiento en este caso podría generar una pérdida importante en la consistencia interna o en la belleza externa y con eso acabo muchas gracias a los organizadores la oportunidad para estar en esta sesión a mí me toca un poco más lo que es la parte clínica la implicación clínica de datos de vida real que hay con los anticoagulantes de acción directa voy a permitir una sola diapositiva de recuerdo de lo que es la relación lineal entre lo que es la circulación auricular y el riesgo de moria sabemos que aproximadamente el 20% de los ACV se asocian a la circulación auricular y como esta arritmia aumenta por 5 el riesgo de un evento embólico creo que todos tenemos claro que nuestros pacientes con un chas por encima de uno o más de uno deben estar anticoagulados algo que parece de perogullo en esta en esta sala pues realmente los diferentes registros como este por ejemplo europeo entre el 2019 y el 2013 nos dice que no es tan habitual hay un 20% de pacientes que teniendo que estar anticoagulados no lo están podemos decir que es un registro viejo año 2012-2013 pero para esto tenemos el Garfield que recoge cortes a lo largo de los diferentes años y la última entre julio del 2013 y junio del 2014 nos sigue insistiendo un poco en la misma idea tenemos un 20% de pacientes con fibrilación auricular que están así agregados y un 12% de pacientes que ni están antiagregados ni están anticoagulados claro cuando todos los días en la consulta tenemos un paciente que viene de una cirugía auricular y que decidimos anticoagular yo creo que todos los cardiólogos pensamos que vamos a ponerle un fármaco que evite el intus o la embolia en su paciente que evidentemente evite complicaciones de sangrados principalmente de sangrados mayores como la hemorragia intracranial y que no mate al paciente evidentemente cuando le invitamos a subir la escalera de la consulta con nombre propio a la consulta del síndrome pocos fármacos habrá que tengan consulta con nombre pues a veces esto parece un ensayo aleatorizado aleatorizado a que el paciente entre en el famoso rango de 2 entre 2 y 3 o esté fuera y esto hay una clara evidencia y no hay que buscar mucho vamos a ir a la revista española de cardiología en el que diferentes registros Califa el gallego de Amfagal el Paula en todos entre el 40 y el 50% de los pacientes están infracoagulados el último presentado por Bertomeo el Fantasia nos dice que independientemente del método que utilicemos para evaluar la anticoagulación el 50 o 54% de los pacientes están mal anticoagulados es decir usamos poco los anticoagulantes y además de una manera no satisfactorial y hemos de tener en cuenta que todos estos pacientes que entran en los registros pues son un poco el vértice de la pirámide es decir no está ni el paciente que no está diagnosticado y el que está diagnosticado y no se le anticoagula y el que le decimos anticoagulese y no se lo toma o el que abandona la medicación están los delbergi los que supuestamente son buenos cumplidores y van a las consultas de anticoagulación volviendo un poco a lo que es el pensamiento es verdad que a día de hoy tenemos fármacos tres actualmente en el mercado con sus estudios pivotales los que bueno se demuestra que son fármacos efectivos en cuanto a la prevención de la embolia y además son seguros no vamos a entrar en que las poblaciones son diferentes y que no son comparables y el riesgo de cada uno de los estudios es realmente diferente pero lo que sí que es verdad es que yo creo que todos tenemos la sensación de que son fármacos seguros en el metanálisis de Caldea por ejemplo era uno de los datos de importancia que los datos mayores pues eran relativamente bajos todo esto bueno se puede achacar que efectivamente son ensayos clínicos tienen validez interna pero la validez externa puede ser menor y a partir de aquí empieza la carrera de los datos de plástica real existen muchísimos voy a intentar dar cuatro pinceladas de los que considero más importantes y los he dividido en dos grandes grupos los registros prospectivos o los datos prospectivos y los retrospectivos dentro de los prospectivos tenemos el Santus que yo creo todos conocemos 6.800 pacientes con fibrilación oligurano valvular se les ha rivaroxaban se les sigue trimestralmente con un seguimiento al año ¿qué es lo que pasaba con estos pacientes? bueno pues ya ven un poco los resultados de cada 100 pacientes fallecimiento en 1,9 hemorragia intracranial 0,4 de cada 100 y 0,7 a 0 es decir unos datos eficaces y de seguridad la parte buena de Santus es que son datos de plástica real el 80% de los pacientes estaban con rivaroxaban 20 miligramos y el 20% con la dosis baja y se puede extrapolar o comparar al migotal del rocket como veis el porcentaje de embolia es significativamente inferior 1,65 en rocket frente a 0,7 en Santus básicamente porque también son pacientes de menor riesgo con un chat inferior al del pivotal si queréis lo podemos ver aquí hay menos infarto cerebral y menos hemorragias mayores principalmente porque hay menos sangrado gastrointestinal son como os digo pacientes digamos de menor perfil de riesgo que en el estudio pivotal otro registro que creo que es interesante además que es europeo es el Dresen que es un registro alemán se incluyen 1200 pacientes con fibrilación auricular no valvular 600 de ellos me hace el switch en cambio de warfarina arriba de oxabán y aquí la tasa de sangrados mayores es de 3,1 por cada 100 traducido 1200 pacientes una tasa de 3,1 significa que hay 66 pacientes que en un año tienen sangrados mayores y una cosa importante es que de estos sangrados mayores solamente 41 pacientes perdón 41 pacientes de estos 66 se les está dando de una manera conservadora conservadora de la compresión taponamiento o simplemente transfusivo es decir sangra poco y aunque sean sangrados mayores definidos por la ISTH en principio son sangrados que no requieren complejo protobínico etc. en este mismo registro alemán del Dresen tenemos también con apixada con menos pacientes concretamente 511 pacientes muchas de 2 y veis como la tasa de sangrado mayor también definida por el colectivo de la Asociación Internacional de Trombosis y de Mostasia la tasa de sangrado es de 2,9 en el grupo de apixada algo superior a esto respecto a los retrospectivos que son mayoría bueno esto claro son coger grandes bases de datos y ver lo que ocurre con los pacientes como os digo hay muchísimos datos he intentado seleccionar los principales como veis la tabla es bastante extensa pero vamos a hablar de 3 o 4 que yo creo son los principales el primero el Medicare que yo creo todos lo lo conocéis seguimos pacientes de más de 5 años y son los que se incluyen en el sistema Medicare configuración auricular no valvular 67.000 pacientes con D-Vigatran frente a Warfarin se matchean los dos grupos para hacer un Provency T-Score y que se dan mismas características con lo cual tenemos 67.000 con D-Vigatran y 67.000 con Warfarin con total 134.000 pacientes seguidos durante más de 2 años y la publicación de Circulation sabéis que D-Vigatran demostraba una reducción tanto del intus isquémico de la mortalidad de la hemorragia intracranial con un mayor porcentaje de sangrados gastrointestinales volvemos a hacer la misma operación que Santos con Roque ¿no? Reliable Medicare veis que las gráficas son bastante similares D-Vigatran tiene menor hemorragia intracranial con un aumento de la hemorragia gastrointestinal comparado con Warfarin y se sigue asociando una menor reducción del intus isquémico y de la muerte comparado con Warfarin es decir similares datos al regalo claro tenemos en cuenta que esto es un estudio americano y los americanos tienen la dosis de 150 y de 75 esto son las diferencias digamos de la muestra en global con las dosis de 150 y de 75 pero es verdad que si quitamos la dosis de 75 los efectos beneficiosos de D-Vigatran aumentan a pesar de que también aumenta la hemorragia gastrointestinal esta hemorragia gastrointestinal comparado con Warfarin era mayor principalmente los pacientes más añosos varones por encima de 85 y mujeres por encima de 75 diluía un poco los resultados de D-Vigatran en este estudio otro estudio retrospectivo por venirnos a Europa es el registro danés presentado por Larsen 13 meses de seguimiento D-Vigatran frente a la Warfarin como veis estos son eventos de embolia quinto y mortalidad tanto la dosis de 110 como la dosis de 150 contra D-Vigatran tienen tasas inferiores de muerte de infarto de miocardia y de embolia pulmonar con unas tasas similares e inclusive de embolia sistémica esto contraíce un poco el relaio o el estudio de votar la parte de seguridad que es el tema de los sangrados tanto la dosis de 110 como la dosis de 150 tenía menos sagrados pero vuelve a aparecer un poco el gap del sangrado gastrointestinal en la dosis alta de D-Vigatran que parece siempre un poco el problema con D-Vigatran otro estudio retrospectivos pues en Estados Unidos es verdad que tienen estos cuatro sistemas informáticos principales CERN, Markerscanum, Medica y LIMS y bueno con esto es verdad que tienen muchos millones de pacientes con lo cual es relativamente más sencillo poder hacer estudios claro hemos de tener en cuenta una cosa que es importante que es sobre todo estudios en los que se valora la seguridad y se valora el sangrado y el sangrado en cada uno se define de una manera uno por 100 otro por 110 otro por el ISTH con lo cual también es verdad que son difícilmente comparables nuevamente he intentado poner los que me han parecido más interesantes el tamaño que coge la base de datos militar que se presenta inicialmente con 27.000 pacientes que se tratan con Rivanoxaban de estos 27.000 pacientes fijaros que solamente 428 tienen una hemorragia mayor que es una tasa por 100 pacientes y año de 2,86 en el ACC del año pasado se presenta la extensión ya no con 27 sino con 39.000 pacientes y la tasa de parado sigue siendo similar ahora 289 en vez de 286 volvemos a insistir en la seguridad de este tipo de fármacos el poster presentado en el último europeo de Londres de LID con la base de datos de MarketScan lo que analizan son sangrados mayores que requieren hospitalización 12.000 pacientes con Warfarina 10.000 con Rivanoxaban 4.000 con Deligatran y 2.000 con Apixaban bueno tener en cuenta que el grupo de Warfarina eran pacientes más añosos y con un chas más alto que el resto de los anticoagulantes y que tanto Rivanoxaban como Warfarina tenían una historia previa de sangrado más prevalente que los otros dos anticoagulantes directos ¿qué es lo que ocurre? bueno la tasa de incidencia no ajustada de sangrado mayor que requiere ingreso veis que el primero es Warfarina luego Rivanoxaban y Tavigatran y Apixaban podemos si queréis compararlo con los pivotales en cuanto a Apixaban hay una comparado en la base de Marquetezcan hay un cierto mayor aumento de lo que es el sangrado aunque hay una diferencia clara con Warfarina en el caso de Roque veis que se mantiene más o menos igual con Warfarina y en el caso de Tavigatran Relife frente al Marquetezcan existe una menor tasa de sangrados en la base de datos en el estudio secuacional que en el ensayo político algún estudio más este presentado también en la última marja de noviembre esto es un estudio alemán mil pacientes que se tratan con Rivanoxaban mil pacientes que se tratan con vitamina K y aquí es valorar sangrados y eventos infarto cerebral AIT infarto y vemos como de los 1300 pacientes de Rivanoxaban solamente 20 pacientes tienen algún evento combinado frente a los 39 vitamina K esto significa una tasa de eventos de 0,53 un poco los datos de seguridad de utilizar estos fármacos de vida real ¿no? siguiente estudio la verdad es que bueno por el tamaño muestral la verdad es pequeño son 89 pacientes pero bueno lo he puesto primero porque está aquí al lado que está a 180 kilómetros que es los compañeros de neurología lo más segura de Albacete y yo creo que nos da un poco la realidad del día a día este tipo de estudios para saber que son pacientes que han tenido una CV o una IT y les antifabulan en este caso con Rivanoxaban yo creo que esto hace 4 o 5 años en análisis nos habría ocurrido el plantear algo así en un nuevo tipo de plantel una prevención secundaria fijaros la muestra de pacientes que son son 89 pacientes el 40 o 38% son mayores de 80 años y tiene un chas de 4 es decir pacientes de los malos por decirlo así y que es lo que ocurre durante el año de seguimiento bueno pues que realmente los eventos de sangrado son francamente bajos es decir solamente 8 pacientes tienen un sangrado clínicamente significativo es un 6% de la muestra 30 y un 13% también el roque y solamente hay un paciente con una borracia intracránea que fue un paciente de 84 años que se cayó de la cama hizo un hematoma subtural y otro punto importante es que de estos pacientes que como os he comentado el 40% son de más de 80 años solamente el 2% de estos abandonaron el tratamiento es decir que había una clara adherencia esto es el último punto yo creo importante de la práctica real y que yo creo que a los clínicos nos influye en el tema de la adherencia y el tema de la persistencia los diferentes estudios este con Rivaroxaban o por ejemplo este último presentado nos dicen que los 3 fármacos principalmente Rivaroxaban y Enixaban son los que más adherencia consiguen al tratamiento nos gustaría que todos los pacientes que los tengamos con warfarina tuvieran una adherencia de un 70 o un 75% por tanto volviendo un poco a lo que es nuestro día a día bien yo creo que teníamos el claro apoyo de los pivotales con las limitaciones posibles de la validez externa pero bueno a día de hoy tenemos datos de práctica real de los 3 que nos ayudan un poco a tomar la decisión es decir son fármacos seguros efectivos en cuanto a lo que es la prevención de la embolia y delictus con menor sangrado y con menores problemas de mortalidad y yo creo que lo que tenemos que incidir de una manera importante y esto no sé si lo veis bien este es un paciente de ayer de la consulta que me vino estupendamente cuando un paciente con una enfermedad con el tránsito anulado valvular y le pregunto como va con su síndrome y me dice que muy bien porque se lo controlan cada 2 o 3 semanas y bueno no sé si veis los controles de marzo a diciembre solamente tenía 14 controles y 10 fuera de rango esto es justamente esto es la práctica real yo creo que vivimos todos todos los días y esto es lo que creo que tenemos que evitar tanto los datos de los estudios tributarios como con la práctica clínica de los datos que os hemos presentado y esto por suerte por desgracia tampoco creo que sea algo local esto está presentado en el Europex la semana pasada y es una encuesta son mil pacientes bueno con el uso de los anticoagulantes en Europa como podéis ver en España somos los únicos usamos el aceno pumarón y bueno como ha comentado el doctor Rino Dar el uso de los nuevos anticoagulantes es relativamente bajo en esta encuesta hay un apartado importante que es la tasa de desangrados y veis que no se asocia ni con la edad ni con el nivel cultural ni con el sexo el único factor que influye en esa tasa de desangrados es si el paciente está con antivitamina K o con nuevo anticoagulante los pacientes con antivitamina K tenían un 25 o 26% de desangrados frente a un 17% de los pacientes con nuevo anticoagulante por tanto para ir concluyendo es verdad que estos registros volvemos al mismo problema que con los pivotales no nos van a permitir hacer comparaciones directas las muestras con los pacientes son diferentes las definiciones sobre todo de los sangrados van a ser diferentes pero si nos permite ver un poco los patrones de nuestros pacientes con fibrilación auricular otro punto importante es lo que hemos hablado desde el principio control su óptimo de la anticoagulación anticoagulamos poco y casi siempre encima son pacientes que están mal anticoagulados y bueno tenemos los datos de la práctica real de eficacia y de seguridad de los diferentes fármacos Rivaloxaban bueno pues tiene datos muy favorables respecto incluso al pivotal al roceta F el santus el tamayo el res en el belif etcétera etcétera y también lleva menos bien en el mercado tiene una N bastante inferior pero bueno tiene resultados de seguridad y de eficacia como el posterior del europeo y otro punto en el que sigue convergen los tres es la adherencia clara al tratamiento comparado con la antivitamina hemos visto muchas intervenciones que hacer y yo voy a hablar de forma modesta de como hacer sobre todo agradecer a todos vosotros que estéis aquí a mí siempre me me conmueve que una profesión como la nuestra que está trabajando toda la semana desde las 7 de la mañana esté un viernes con la tarde aquí y que se yo y a lo mejor el sábado también por tanto gracias a todos por estar aquí me parece que habla bien muy bien de nuestra profesión bueno yo simplemente os voy a mostrar nuestra pequeña o modestísima experiencia a la hora de como hacer y como hacer con relación a la anticoagulación a la clásica anticoagulación y como tratar de introducir la evidencia pues claro la evidencia que tenemos ahora yo creo que es bastante interesante se han presentado los metanálisis anteriormente el metanálisis de Ruf donde se muestra que todos los antivitamin los anticoagulantes dorales directos no son inferiores incluso son superiores a la antivitamina K y no solo eso sino que son más seguros y además es claro que también reducen la mortalidad y por tanto estamos hablando de una innovación que debe ser aplicada claramente en práctica clínica al menos anticoagulación como todos conocéis el registro 13 que está publicado en nuestra revista en 2014 señala pues la prevalencia de filación auricular en la población general española y como esta es elevada en torno al 4% y esto tiene que ver francamente con la edad que veis pacientes de más de 80 años pues a lo mejor el 17% de prevalencia y por tanto en España pues a lo mejor hay en torno un millón de pacientes con filación auricular no valvular y muchos de ellos todavía estarán sin anticoagular y esto es seguro que tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista sociosanitario y de seguridad de nuestros pacientes os voy a presentar así muy rápidamente donde me desenvuelvo yo yo estoy trabajando en el hospital de Valdaca en el hospital de Valdaca uno está en la comarca interior de Vizcaya es una comarca bastante dispersa tenemos un área de unos 313.000 habitantes un hospital de 400 camas 5 ambulatorios de especialidad que están a unos 20-25 kilómetros del hospital y un área rural pues bastante bastante dispersa tenéis un poco el mapa de Vizcaya y donde estoy señalando el círculo rojo y el triángulo es donde nos devolvemos nosotros ya veis el área de Gran Bilbao la concentración de centros que hay y nosotros la dispersión que tenemos en la comarca interior por tanto distancias importantes y población mitad industrial y mitad rural cuando nos propusimos hacer un un pequeño muestreo de que era lo que estaba pasando en nuestra comarca con relación a la anticoagulación pues nos propusimos como todo el mundo primero obtener información planificar ver cual es la realidad después realizarlo y después someterlo a consideración y si puede hacer un ciclo de mejora pues un ciclo de mejora entonces estábamos bastante preocupados de como podía estar la anticoagulación en nuestro medio habíamos solicitado información a la medicina de familia porque el control de la anticoagulación en nuestra zona está en manos de ya no el médico de familia sino la enfermera del médico de familia y conocer el terreno o el medio yo creo que puede ser interesante entonces en eso ocurrió hacer una sesión clínica y enviar un escrito a cada uno de los componentes de servicio de cardiología esto es literal que decía pues bueno que las últimas guías europeas esto era en el 2012 2013 nos dice que debemos medir el chasbás y calcular el chasbés y que hay que anticoagular a los pacientes de cualquier manera pero adecuadamente o con antivitamina K o con anticoagulantes o la que es el posicionamiento de las guías es clarísimo la evidencia también pero en función del posicionamiento terapéutico de los informes de posicionamiento terapéutico del ministerio de sanidad pues había unos ciertos recortes unos ciertos requisitos que cumplir para que estos fármacos pues tuvieran la financiación la financiación pertinente decíamos que de los datos de las cuestiones más frecuentes que suceden en clínica es que el paciente como ha sido demostrado varias veces pues estuviera fuera del rango que se supone que puede ser eficaz para los pacientes tratados con antivitamina K y es claro también que a partir de entonces o a partir de ahora es el cardiólogo que asume la responsabilidad ya no es el hematólogo yo indico a un paciente un anticoagulante oral directo si creo que está indicado que yo personalmente lo creo siempre y entonces yo me hago responsable de alguna manera de esa indicación y no digo que ha sido la mala fortuna ni el hematólogo he sido yo el que le da un nuevo anticoagulante y ha tenido una pues un efecto secundario a lo mejor porque seguramente nadie me va a venir usted me ha prevenido un ictus seguramente nadie me lo va a decir en la vida sin embargo me va a decir usted me dio un fármaco y con este fármaco tengo un hemorragé entonces es claro que el cardiólogo debe responsabilizarse de estos fármacos entonces hicimos este proyecto que lo llamamos lo llamamos TOAFACI que no era más ni menos que conocer la población de pacientes con filación auricular no valvular en nuestra comarca conocer la realidad de anticoagulados no en la comarca conocer también qué puntuaciones de riesgo tienen tanto de CHAS-BAS como el CHAS-BAS esto ha sido también publicado por los registros europeos recientemente valorar el INR o el TTR si pudiéramos calcular los pacientes para conocer efectivamente si estaban idóneamente o no anticoagulados y finalmente tomar las medidas oportunas para corregir las deficiencias que tuviéramos se valoraron de una forma prospectiva pacientes que acudían a las consultas de cardiología pero esto tiene el sesgo de que los pacientes son de alguna manera controlados con cardiólogos no son los de la medicina primaria y por tanto esto tendría el sesgo de selección claramente el cardiólogo tenía que rellenar una ficha que luego os la pongo en pantalla en la que se consignaban las variables demográficas y se calculaba el CHAS-BAS y el HAS-BAS como tiene que ser pertinente para simplificar la tarea ahora os presentaré la hoja el médico el cardiólogo que pasaba la consulta solo ponía la pegatina ponía una cruz en el HAS-BAS y en el CHAS-BAS y el CTR o el INR lo traía traía esta ficha a un hospital y había un becario que miraba las bases de datos porque en los aquí de CHAS todavía hay una historia electrónica para la especialidad una historia electrónica para los médicos de familia y realmente los médicos de familia o sus enfermeras consignan el INR en la historia que llamamos OSAVIDE-AP y no OSAVIDE-Global por tanto pensamos que esta podía ser la mejor estrategia para saber en un corte de dos o tres meses que era lo que pasaba a nuestros pacientes con anticoagulados con antivitamina K entonces estas fichas se recogían dos veces por semana por el cardiólogo de OSPISA para ser introducidas en una base de datos en caso de que el TTR fuera menos del 65% y el INR estuviera desviado del 50% se ponía en contacto con el cardiólogo para tomar las oportunas determinaciones clínicas la optimización del tratamiento o pasarlo a un tratamiento con anticoagulante oral directo e incluso si el paciente cumplía que tiene esa anticoagulación y no lo estaba pues se le advertía de que las cosas no estaban correctamente hechas el cronograma pues fue una reunión preparatoria hicimos una recogida las fichas de recogidas de datos hablamos también de una política de incentivos porque si no nos pone la zanahoria si nosotros cobramos tres minutos igual dos euros al mes y no nos pone la zanahoria adelante pues apelar a la responsabilidad y al criterio después es difícil política de incentivos porque si no no había manera y unas reuniones con todos los delegados que vendían anticoagulantes orales directos o sea toda la industria para que financiaran un pequeño proyecto para que se incentivara y se recogieran estas fichas esta es la copia la que utilizamos para la recogida de datos simplemente había que poner la penatina el cardiólogo como veis ahí solo ponía con un círculo bueno si la afirmación era paroxística persistente o permanente y si conocía la causa hacía un círculo en el chasbas en el chasbed y luego el INR pues ya lo hacía el becario dentro del hospital entonces esto era lo que hacíamos y automáticamente una vez de que el becario determinaba si estaban en rango o no los pacientes inmediatamente hacía una ficha que le daba al cardiólogo dos veces a la semana en el cual ya era exactamente la solicitud o la receta de un anticoagulante oral directo en caso de que esta fuera la idea con los círculos en los cuales por los cuales no cumplían las indicaciones que eran fundamentalmente el no control del INR o del TTR y el cardiólogo lo único que tenía que poner era la dosis y el fármaco que creía concretamente por tanto se de alguna manera se solventaban muchas barreras relacionadas con que el cardiólogo que iba al ambulatorio y veía 20 o 22 o 24 enfermos y decía yo no tengo tiempo para mirar el INR no puedo calcular el TTR y demás de esta manera fuimos capaces de darle un poco la vuelta al asunto el resultado fue que en dos meses en 193 pacientes de una edad media de 74.6 años como veis ahí 58% del sexo masculino y con este tipo de filaciones auriculares lógicamente había muchas permanentes porque eran pacientes que iban al cardiólogo de forma reiterada teníamos un chas más medio de 3.7 y un chas de 2.3 allí veis en la tarta el tipo de filación auricular y encontramos que efectivamente era bastante desastre nuestra anticoagulación a la comarca era desastrosa y entonces había que poner medidas porque si no pues estábamos cometiendo un problema realmente grave y nos apelaba nuestra conciencia como médicos claro después luego los comparamos con los registros que había a nivel del Estado por ejemplo el Califa que conocéis todos y ya veis que también pues parecía bastante al nuestro casi estaba calcado y el registro Paula mirado como lo mirásemos lo mismo por el Rosendal que por el INR pues pasaba exactamente lo mismo el único estudio que yo he leído en España que está recientemente publicado hace poco en la medicina clínica de Barcelona donde los médicos de Madrid pues son pues parece ser que han mirado 40 y tantos mil pacientes y dicen que no están tan mal coagulados anticoagulados en la Comunidad de Madrid el INR o el TTR está por el 60 y tantos por ciento 66, 67 por ciento que incluso es parecido al que se señala en los estudios pivotales por tanto lo que está muy claro es que el que no mide no tiene nada que decir hay que tomar decisiones basadas en datos y si no mides pues no puedes absolutamente decidir absolutamente nada ¿qué pasó en nuestra comarca en 2015? pues esta era el consumo o la como se utilizaban los anticoagulantes orales directos estos son datos de marzo de 2015 la cuota nacional estaba por en torno al 15.5% en el País Vasco estábamos en el 18% y nosotros en la comarca interior de Vizcaya estábamos en el 31% digamos esto es mucho o es poco pues a mí teniendo un 40 o un 45% de los pacientes mal anticoagulados me parece un dato horrible del 31% y asumiendo que yo creo la no inferioridad incluso la superioridad de los anticoagulantes orales directos pues me parece que todavía es una cifra desastrosa también nos hemos movido mucho y creo que vosotros aquí en Valencia en la Comunidad Valenciana no tenéis este problema afortunadamente por los propios inspectores que nos hemos movido mucho con el tema de la cardioversión y la verdad es que esto es un poco estimulante nos hemos reunido varias veces con el director general de farmacia con las autoridades sanitarias y parece ser que no nos hacen demasiado caso en esto hemos hecho un documento conjunto todas las unidades de electrofisiología del País Vasco y todos los hospitales que hacen naturalmente cardioversión eléctrica o farmacológica y todavía no hemos sido atendidos en esta cuestión sé que ahora el 15 de marzo se va a reunir la comisión de nuevo para decidir esta cuestión y desde luego yo ya le he dado solución en mi hospital de modo que cualquier persona porque ya no tenemos lista de espera para hacer cardioversiones eléctricas cualquier ciudadano que tenga que ser sometido a una cardioversión se le pone tres semanas de anticoagulante oral directo se le hace la cardioversión y después se trata otras cuatro semanas y el fármaco lo va a facilitar la farmacia hospitalaria ya sé que es una salida de compromiso pero estamos trabajando en todo el País Vasco para que esto sea una realidad ¿qué otras acciones hemos emprendido estos dos últimos años? pues hemos tratado de hacer cursos de formación de médicos de familia pero también de enfermeras porque como digo si no conocemos el medio pues difícilmente vamos a poder darle solución y en nuestro medio las enfermeras ponen un papel importantísimo en el control del INR formación de médicos de urgencia exactamente lo mismo solicitud de utilización de bases de datos de hematología también nos interesa y hemos obtenido el permiso porque los hematólogos también tienen sus propias bases de datos aunque espero que los próximos dos o tres meses en todos aquí hecha esté completamente unificada esta cuestión encuesta en centros de salud para conocimiento de cómo está la anticoagulación cómo está el INR y el TTR en esto estamos avanzando bastante y llamadas puntuales a inspección en casos de denegación por tanto una de las cosas más importantes que tengo que decir aquí que debemos ser proactivos y que alguien en su zona en su medio en su consulta en su hospital tiene que tomar el comando de esta situación porque es una situación de seguridad de los pacientes una seguridad que está dictada por nuestro código odontológico esta encuesta fue enviada a los médicos de familia del año 2015 cuántos pacientes de tu cuerpo están anticoagulados con sintrón cuántos con filación controlas un poco para conocer el medio y todavía estamos en la fase de no saber o contestar estamos ahora en reuniones de nuevo para y creo que algunos centros de salud se lo van a tomar en serio de una vez por todas fijaos una realidad cualquiera la ambulatoria de Basauri nosotros Basauri es conocido porque ahí es donde va todo el mundo a la cárcel el que roga directamente a la cárcel entonces tenemos un área de 50.000 habitantes más o menos 50.000 en esa zona fijaos cuál es la realidad 784 pacientes anticoagulados con fibrilación auriculano-valvular 17 grupos de 17 médicos de familia con sus respectivas enfermeras las enfermeras son las que hacen el control del INR controlan la anticoagulación con el INR capilar y vierten el dato sobre la historia electrónica que tiene el médico de familia y he comentado antes que nosotros manejamos otro programa entonces la enfermera no está formada no está acreditada y no está examinada entonces ¿cómo hace las modificaciones de la dosis de Sintrón? pues algunos tienen un folio otros tienen un folio plastificado otras le preguntan al médico por teléfono y luego etcétera pautas de corrección en un folio y además tiene unos problemas grandísimos si habéis tratado de dosificar el Sintrón cuando un tipo utiliza dosis bajas 6 miligramos a la semana 8 miligramos es dificilísimo hay que ser virguero para intentar acertar y además la rutina es que nunca se pregunta por qué un paciente tiene el INR fuera de control esto es cuando alguien te pregunta a ti por qué tiene no sé qué patología pues tú estás indagando te estás preguntando el por qué por qué un paciente va con un INR descontrolado o fuera o bajo de control y no se le pregunta si es adherente o no no se le pregunta si está tomando antibióticos no se le pregunta si ha cambiado su patrón dietético por tanto aquí tenemos por tanto hay un notable una notable posibilidad de mejora de todas estas cuestiones finalmente hay una notable mejora y en este sentido hemos encontrado mucha receptividad en los médicos de familias enfermeras concretamente con los pacientes domiciliarios de estos 784 pacientes anticoagulados hay 84 que son pacientes domiciliarios entonces la enfermera tiene que ir a sacar o hacer la extracción del INR al domicilio el tiempo medio que da una enfermera para hacer esto es aproximadamente de una hora entonces claro el cintrón es muy barato pero si la enfermera va a una hora y en este centro de salud se pierden en torno se pierden en torno a 114 a 115 horas mensuales de enfermería han entendido muy bien los médicos de familia que al menos estos pacientes que generalmente tienen más de 80 años y están en el domicilio podrían beneficiarse perfectamente aunque solo fuera desde un punto de vista de la gestión con anticoagulantes horarios directos un asunto a trabajar el mensaje no es daros el rollo sino que si no nos enteramos de que es lo que está pasando en nuestra casa en la cocina en nuestra casa difícilmente vamos a poder comer bien y difícilmente vamos a poder dar las recomendaciones adecuadas un aspecto que yo creo que es interesante estamos trabajando también al menos en el área es el tema de la seguridad del paciente ya se ha mencionado anteriormente que para hablar de calidad tenemos que hablar también de seguridad del paciente y en el país vasco al menos en la historia electrónica se ha introducido esta hoja que dice atención a la salud libre de daños evitables y es en esta hoja electrónica donde nosotros podemos hacer constar por qué un paciente está así o no está así si es adherente o no es adherente si está educado o no está educado o si reúne las indicaciones adecuadas de un determinado fármaco y aquí como veis podemos enviar con nuestro nombre y todo tipo de problemas que tiene que ver relacionados con el paciente con la comunicación de profesionales con protocolos con la formación aprendizaje o con los fármacos yo creo que es una vía a trabajar porque los pacientes que están tomando antivitamina K con la constatación que el 50% no está en rango yo creo que estamos asumiendo o están asumiendo un riesgo de seguridad muy importante yo creo que esto es algo que entienden bien las autoridades sanitarias y es donde deberíamos o podríamos trabajar ¿cuáles son las propuestas que tenemos ahora en marcha en el año 2016? Interacción con el servicio de urgencias medicina y hematología consulta específica de filtración auricular que ya existe en muchos hospitales que no es ninguna novedad por supuesto para tener un tiempo de respuesta en pacientes que van a urgencias de menos de 24 horas una consulta de alta resolución para filtración auricular y para los fines de semana de 72 horas creación de una base de datos para filtración auricular y consultas de seguimiento para adherencia de enfermería porque claro decimos los anticoagulantes orales directos los pacientes son mucho más adherentes la cifra de adherencia en antivitamina K ronda el 30% aproximadamente el 30% dejan de tomar el tratamiento aproximadamente al año aunque algunos lo vuelven a recomenzar sin embargo esta tasa de abandono de tratamiento con los anticoagulantes orales directos está entre un 15 y un 20% como máximo por tanto mejor adherencia pero hay que seguir lógicamente los pacientes a través de la enfermería claro cuáles son las barreras que nosotros o con las que yo veo personalmente en cardiología con relación a este tema resistencia al cambio de cultura el cambio de cultura era que el hematólogo le daba la pastilla el médico de familia se hace cargo desde hace no sé cuantos años y nosotros estamos inhibidos falta de conocimiento de la verdadera dimensión de la afiliación auricular no valvular en nuestro medio seguramente en muchos sitios está medido bendito sea y en muchos otros sitios no está en absoluto pedido dificultad de conocimiento del control del INR ya la historia electrónica poco a poco va dándonos esta información pero vaya vaya lo que nos está costando falta de tiempo por sobrecarga asistencial trabas administrativas transferencia de responsabilidad al hematólogo al médico de familia déficit de conocimiento de cómo actuar en algunas situaciones clínicas esto es un traba barrera por ejemplo olvido de dosis intervenciones y demás temor a la falta de adherencia esto es un temor no es una realidad y finalmente a veces las publicaciones que salen que cuestionan precisamente los anticoagulantes orales directos y no me parece mal que las cuestiones estaría bueno pero a veces nos crean una cierta confusión por tanto yo creo que la palabra la palabra determinante la más importante que puedo pronunciar yo es la proactividad en cada medio tiene que haber una persona que esto lo tome como una bandera como una pelea como una lucha personal porque si no no se progresa en absoluto y a qué me refiero con lo que digo las publicaciones que a veces cuestionan los ACAD pues bueno aquí Luis nos ha presentado la magnífica la cosa esa del examen TTR y a mí me parece un horror a mí me parece un horror el examen TTR si estoy convencido que los anticoagulantes orales directos son lo mejor que puedo hacer por mis pacientes tengo una literatura que avala que no son inferiores que son superiores que son mucho más seguros y empiezo a calcular el examen TTR estoy perdiendo el tiempo para mí me ha perdido el tiempo Gregory Lipp no está muy acertado en esta aunque sea un fenómeno a mí me parece que está muy poco acertado la segunda pues recientemente aparece en el tabloide este el British Medical Journal que no me diga Ignacio Ferreira porque me va a matar en el tabloide este que a veces publica estas cosas de sospecha de fármacos y que dice que claro que podemos creer en la evidencia en la verdad en la evidencia de Rivaroxabal y dice ¿y por qué? pues porque resulta que al parecer pues algunos pacientes o dentro del ensayo pivotal pues parece que se les midió el INR que se estaban tomando antivitamina K con un aparato que no terminaba de medir bien la cuestión aquellos que tenían un hematocrito por debajo de 35 aquellos que tenían por encima de 55 y claro y esto crea una confusión de la puñeta y dice estoy dando un fármaco como Rivaroxabal que dijo fíjate British Medical Journal menudo palo y tiene que salir pues en el New England corriendo pues la universidad la Duke y algún otro conspicuo investigador diciendo pues que vuelven a mirar toda la base de datos hacen las correcciones correspondientes se vuelven locos torturan los datos los llevan a Guantánamo que al final es lo mismo exactamente lo mismo que en el salón pivotal tanto en eficacia como en seguridad por tanto a veces las publicaciones no nos animan sino que nos desaniman pero bueno ánimo porque estamos en un buen camino y estoy seguro completamente y al final pues esta es mi última diapositiva pues en homenaje a mi buen amigo Alfonso Castro que el pasado año hablando de estas cuestiones en una reunión que se organiza en la Toja o que se organizaba en la Toja a quien brinda un homenaje un homenaje de admiración y de profundo cariño y él esta es una diapositiva suya no es mía yo solo la he hecho copiar ¿cuáles podían ser las iniciativas para mejorar todo este proceso asistencial y de desarrollo de un modelo homogéneo del proceso que permite un adecuado reconocimiento e importancia acceso al tratamiento de los pacientes prioritarios definir procesos integrados de continuidad asistencial para la atención y el seguimiento del paciente fijaos que participen de forma multidisciplinaria especialistas del ámbito hospitalario de la atención primaria y de la enfermería que aponía el dedo en la llaga potenciar la información y la educación del paciente adherencia del paciente experto involucrar al paciente y hacerle partícipe trabajar en la elaboración de un modelo unificado de gestión asistencial esto bien difícil porque poner en concierto a 16 comunidades autónomas esto tiene narices y finalmente el modelo fijaos que moderno debería ser medible y encontrar registros e indicadores fijaos que moderno y analizar los resultados en salud medir los resultados no cuánto gastamos sino para qué gastamos y qué es lo que obtenemos con este gasto y esto es todo lo que os quería contar una experiencia modesta pero una creencia absoluta de que debemos ser proactivos proactivos y proactivos y que tenemos que tomar a cada uno las ritas del asunto porque si no no nos logrará arreglar el ministerio el principal enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos los médicos no es la administración somos todos nosotros gracias soy Ernesto Dalle del Arnau de Vilanova de Valencia no sé si conocéis una publicación del CAUME del 25 de enero reciente pasado del mes de enero pasado donde dice hay una información respecto al uso de los nuevos de los ACOTS en circulación auricular para la cardioversión es decir que se aprueba los tres para cardioversión cuando han tres solamente estaba el davigatral pero reduce la indicación solamente para chasvas 0 o 1 conocíais este es muy reciente es decir que lo que comentábamos que aparentemente estaba claro la indicación para cardioversión superior al sinfrón pues tenemos ahora una cierta limitación que yo creo que es muy discutible no sé si hay algún comentario si no yo te voy a dar mi opinión un poco de lo que yo pienso la cardioversión y la anticoagulación con anticoagulantes directos yo no sé lo que entenderéis vosotros pero la gran aportación de la anticoagulante directo es la comodidad no buscamos otra cosa la eficacia yo creo que la damos por asumida con sintrón o con anticoagulantes directos la seguridad o lo positivo de los nacos es que a un paciente lo podemos cardioversión en 30 días o sea que cuando anticoagulamos con dicumarínicos nunca son 30 días a veces son 2 meses o a veces son 3 meses yo creo que hay más que cuestión de eficacia que el estudio no lo conocía yo creo que no es ningún estudio es una aprobación del caume yo creo que es una aprobación con un claro matiz económico realmente porque tú puedes hacer una cardioversión y le vas a anticoagular porque es obligado 3 semanas o 4 semanas después 3 o 4 semanas y tiene un chasvas de 0 no necesita anticoagulante ni antiagregante y tiene un chasvas de 1 probablemente tampoco le vas a anticoagular porque esto podríamos hablar un rato sobre el chasvas 1 sobre la indicación 1 de anticoagulación de un chasvas 1 por tanto yo creo que la cosa es muy clara ahorro, ahorro, ahorro le doy el caramelo durante 2 meses porque a lo mejor pero te resuelve un problema desde luego un problema de tipo asistencial claro si, si un problema de tipo asistencial una pregunta a los a los tres ponentes el programa yo creo que se han visto tres puntos muy bonitos diferentes en la sesión pero un poco concretando donde fue yo creo la por actividad que solicita y aquí yo creo que eso es fundamental ese aspecto las limitaciones que teníamos al principio yo creo que para usar NACOS eran fundamentalmente limitaciones que achacábamos claramente a la administración esa limitación que dice que es real porque realmente ahora mismo yo creo que las limitaciones por la administración tampoco teníamos en mi caso tengo un ejemplo directamente mi soy de una filación auricular no manibular lo tenemos con un nuevo anticoagulante o con una antiplanteación directo y se lo paga él si que existe y no ha habido manera de convencer a su médico de familia que le den ese indicio en mi caso la respuesta sigue existiendo yo en mi opinión ahora yo la verdad es que mi opinión es limitación a nivel administrativo bueno nosotros trabajamos en la provincia de Alicante yo creo que más subjetiva que real por ejemplo este tema de la cardioversión ahora que creo que no hay ningún inspector a mí me da igual el formulario de la cardioversión en Abucasis en este caso si hay cardiovertir a un paciente le pones un lago con el visado habitual y hasta ahí es que yo no noto esas limitaciones administrativas por lo menos en nuestra zona pero es verdad que depende mucho del administrador yo creo que la traba administrativa es real esto es una barrera no cabe ninguna duda esto es claro pero hombre si en una determinada zona tenemos un control del INR o del TTR que es del 50% o del 55% es seguro que los antipagulantes o reales directos deberán utilizarse en un 45% están financiados no hay ninguna excusa entonces que la media del país sea 18-20% y tengamos otro 30% que esté financiado ¿dónde está el problema? somos nosotros la administración nos pondrá trabas pero somos nosotros los que tenemos esas trabas no lo miramos nos lo hemos cogido con cariño esto en absoluto José Luis Hola primero la mano por las charlas me ha gustado mucho no quería decir que las trabas evidentemente existen primero son de orden de tiempo en cuanto a la consulta te ponen un montón de dificultades para llegar a preescribir los farmacos muchas veces tienes que hacer un recorrido largo para conseguir determinados formularios a través del ordenador aquí segundo cada cierto tiempo tienes una especie de examen por parte de lo que has hecho diciéndote pues están preescribiendo más de lo que tocan y las limitaciones al menos en mi zona nunca vienen casi de parte de inspección es otro tipo de depresión la que la que tienes en mi opinión por lo menos es tuya es tuya es tuya no tienes que hacer es tuya no tienes que hacer no pero si es el más importante es el que persigue claro si tengo todo el día para ir persiguiendo conseguirlo al final 50% de la neumonía y me quedo tan ancho no, no, no es que esto no es así esto no es así yo tengo un paciente que le estoy dando antivitamina y más de la mitad del tiempo está fuera de rango este señor puede tener un ictus puede tener una hemorragia que puñetas estoy haciendo esto es un problema muy serio es un problema de código de ontológico puñetas o sea haz lo que sea lo que sea arbitra una solución buscate un becario yo que sea haz lo que sea yo estoy de acuerdo totalmente con Iñaki porque mi sensación es que en la práctica clínica en el momento que prescribimos Sintron pasa a ser un control del hematólogo y de atención primaria y un poco miramos para otro lado no en todos los pacientes miramos los controles de NR si lo hicieramos yo creo que nuestra responsabilidad quedaría prescribir este tipo de fármacos creo que miramos para otro lado con excesiva frecuencia mucho más a otro lado que al inspector miramos a otro lado aparte de esto aparte de esto que dices el compañero ha traído aquí el registro 3D pero el registro 3D en pacientes que tomen antivitamina K tenéis que ver la cantidad de pacientes que tienen hemorragia intracranial con INR 2-3 de 2-3 ya no fuera de rangos entonces estamos en el siglo XXI con un fármaco que disminuye la hemorragia intracranial ya sé que es poco común poco frecuente 1% 1.5% pero que la reduce en un 50% o en un 70% ¿de qué estamos hablando? señor mío e incluso y si aquí hubieran neurólogos y aquí estuvieran los neurólogos y las hemorragias intracraniales veríais como nos dicen hay bastantes pacientes con un INR 2,5 2,81 hemorragia intracranial espontánea o traumática entonces ¿de qué estamos hablando? no estamos convencidos yo no os voy a hablar yo estoy convencido de esto Iñaki has comentado que has encontrado la solución para la cardioversión te encontrabas con el tratamiento haces la cardioversión y lo que dabas tratamiento posteriormente a las 3 semanas de la cardioversión retiráis el NACO que pasáis el Centrón o seguís con el NACO nosotros tenemos que pasar a antivitamina K pero hacemos lo posible porque continúa la anticoagulante oral llamamos directamente al inspector y no es que en el País Vasco solemos decir perdón por la audiencia a que no hay cojones de seguir con este fármaco y va el tipo donde el inspector le dice a que no hay cojones para quitármelo entonces pasa un poco eso también utilizamos también al paciente como arma rojadiza lo digo en serio porque hay veces para que diga mire a que no hay cojones para que le quiten a usted el fármaco y va el tío y el inspector tiene que ser muy agarrido para decir no, eso no hay que tener esto es una broma nos obligan a pasar al tío y también a cabo una última pregunta no crees a los 3 miembros de la presencia que estamos dirigiendo el NACO probablemente al paciente al piece of cake al paciente más favorable probablemente en los datos de los registros siempre los chatlas son relativamente bajos en general probablemente estamos destinándolo al paciente que a lo mejor le vamos a dar más comodidad porque no hay trabajadores en las jornadas laborales pero al paciente de más riso que siempre se paciente de más hospital de más hospital probablemente haya más beneficio por eso de los anticoblantes el impacto hay que medirlo está todo ya es tuya el mayor impacto de cualquier tratamiento es cuando lo aplicas en los grupos de mayor riesgo en este caso además es muy fácil identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo porque tenemos varias escalas para medirlo y es ahí donde se ahorraría donde tendrías un beneficio neto metido en el número estaría a tratar pues mucho menor es decir mayor impacto del tratamiento o sea claramente eso es así sin duda menos en los registros que hemos puesto es que te das cuenta que en nivel de anticoblación es plano no es igual luchas es uno de los problemas es verdad por ejemplo por eso pues que hay un poco el de la noacetero que son 89 pacientes pero son precios de un área pacientes octogenarios con una CV y es verdad que ahí seremos con claros beneficiones además reducen muchas veces que nos han ido a la antipobulación de cualquier tipo yo no estoy de todo de acuerdo con esto porque también hay datos del registro Bresden en el cual los anticoblantes sonales directos se están dando en pacientes de mayor riesgo que los antivitamina K y el switching en Bresden se hace antivitamina K en pacientes que han tenido por ejemplo una hemorragia intracranial o cosa por el estilo por tanto pacientes de mucho mayor riesgo y en los datos del Truden y de datos de entidad real americanos concretamente a Pixavans se está dando de pacientes de más alto riesgo que antivitamina K con toda seguridad por lo menos en los registros americanos por tanto medirlo hay que medirlo una última pregunta sí para que Vicente Morada del hospital Peseo de Valencia vamos a ver nosotros tenemos una serie también local que incluye 300 y pico pacientes tratados con anticoagulantes nos salen practicantes los mismos números más ha salido a la serie de motor Reconna en el interior de Vizcaya entonces sí que es cierto que el tratamiento con cinturón es de una moneda al aire caro cruz no nos acabamos de explicar porque pudiendo disponer de una moneda con dos caras o con dos cruces tenemos que jugar con una moneda con cara cruz cuando sabes que con el laco pues alcanzarse la misma efectividad que con el cinturón cuando está dentro del laco entonces en cuanto a la última pregunta que el modelador ha lanzado la verdad es que nosotros nos hemos sentido en cierta forma congratulados que es la primera vez que vimos que el SAME-TTR y aparte de la publicación que ha salido recientemente en la española con insistencia caracabuda que el SAME-TTR tiene poca por lo menos poca utilidad en nuestra experiencia realmente la mayoría de los pacientes que están anticoagulados se sitúan con una puntuación SAME entre 1 y 3 prácticamente el 90% realmente lo que nos sale a nosotros es que los que se beneficiarían del tratamiento con cinturón son los que están en 0 y por encima de 4 igual o más a 4 son los que todavía quedan cinturón pero es que los que están entre 1 y 3 prácticamente no te sacan no te sacan de ningún apuro y viene por acción por la pregunta del moderador el SAME lo que da la sensación es que te está empujando a dar los antivitaminos en la población en la población de pacientes que menos comorbilidad tiene es decir los más jóvenes los que no llevan tratamiento concomitante etcétera tampoco tiene demasiado sentido porque ya no está enfermo de por sí le añadamos ríos con nosotros por el tratamiento con antivitaminas si hacemos caso a la recomendación del SAME Muy bien pues bueno yo creo que vamos a concluir y nada pues agradecer a los tres ponentes sus magníficas charlas y yo creo que efectivamente el mensaje que hay que mandar hay que ser proactivo claramente a lo mejor aquí es la sociedad valenciana de cardiología un poco la que tiene que favorecer esa proactividad con grupos de trabajo de la gente que se dedica a la fibrilación auricular y poder saber un poco lo que estamos haciendo medirlo y saber los resultados que tenemos muchas gracias a todos y creo que tengo que pasar a la fibrilación aplausos Gracias.